Por un lado, tiene ya un terreno definido para lo que sería la terminal de la región sur-oriente y estamos dando alternativas para el patio de talleres y el patio de guarda o encierro de autobuses en una zona y como bien lo decía el señor Medina, se pretende que en la zona norte o centro tengamos también una terminal para poder darle servicio a los usuarios de esta importante zona de la ciudad.